Está el profe ya. No, no, o sea, no voy a hacer comentarios. Te van a preguntar al final algo seguramente. A ver cómo fue la reunión, cómo fue el viaje, si hubo muchos papelones, tal. No sé si quieres echar un gancho y al final admitir dos preguntas. Pero bueno, el resumen que harías. Voy a admitir las preguntas que quieras, o sea, yo las contesto. Los papelones fueron una cuestión de cada minuto, eran por minuto. Eran por minuto. El viernes no vas a salir, vamos, ni... Yo creo que no sales hasta 2025 ya. Sí, sí, yo estoy en esas. Bueno, el sábado tengo lo de la velada, que me ha llegado ya la invitación VIP y tal. Y a las cinco de la tarde empieza el asunto. Pero espero perfil bajito en la velada. Y ningún papelón, que no se hable de mí y tal. Y que no haya vídeos de mí, nada de eso. Y con tranquilidad, ¿eh? No, perfil bajo querías otros días y... Bueno, correcto. Suspenso. Suspenso. Bueno, yo creo que luego hay que hablar un poquito de las vacaciones. Venga, va, venga, va. Metemos primero lo que es el tema de hoy, los temas de hoy y luego ya le damos a las vacaciones un poco. Bueno, la noticia de ayer, que la tengo ya por aquí y la vamos a ir comentando un poco, es esto sobre Negreira. Aquí lo tenemos ya, se me está abriendo. Hacienda concluye que los pagos, que el Barcelona se dedujo los pagos a Negreira durante más de una década. La agencia tributaria ha comprobado los periodos entre 2005 y 2015, en los que el Club Catalán declaró los ingresos de las tres sociedades del ex número dos de los árbitros. Bueno. Bueno, esto es, ya sabíamos que habían intentado deducirse los pagos a Negreira. De hecho, por eso salta, está ya el caso, por una investigación de Hacienda después de una deducción de pagos que quería hacerse el Fútbol Club Barcelona. O sea, eso se sabía. Ahora lo que sabemos es que Hacienda ya ha hecho el último informe y que son diez años, más de una década, porque también hay de 2003, en los que el Barcelona presentó pagos a las sociedades vinculadas a Enrique Negreira y que esas cantidades coinciden entre lo que declara uno y otro. Por tanto, la opción de que esto fuera un pago en el que luego volvía al Barcelona, a los directivos y tal, cae por su propio peso con este informe de Hacienda. Pero, claro, apuntan por aquí dos comentarios. Dice, por aquí pasa en campo, pero ¿y esta noticia que de nuevo trae? ¿Y esta de Bulanich? ¿Cuál es la novedad de esta noticia? En realidad, ¿cuál es? No tiene mucho la noticia de nuevo, porque ya lo sabíamos que se habían deducido. De hecho, está ya por ahí el caso. Lo nuevo es simplemente que ya han analizado todos los periodos investigados y que sí que hay pagos y lo corrobora la agencia tributaria, que coinciden las cantidades declaradas por Enrique Negreira y por el Fútbol de Barcelona, que son entre 2005 y 2015. Por tanto, que en los modelos que se presentaron ante Hacienda se colabora que hay esos pagos. Sobre todo, también lo que quita un poco es esa idea de lo que he dicho antes, que la defensa de que eso regresaba al Barça se cae al haber sido declarado por las dos partes y coinciden completamente las cantidades. Porque tú, cuando haces un blanqueo, es de una forma diferente y lo que no haces es presentarlo a Hacienda tanto uno como otro. ¿Y no son deducibles porque son falsas? Claro, aquí... Porque no existe el trabajo. Claro, exacto. No existe el trabajo. Eso es. El trabajo por el cual presentaban esas facturas no se puede deducir el pago de Barcelona. Porque si eran informes de árbitro, no existían esos informes de árbitros, etc. no son deducibles. Claro, vale. Perfecto, perfecto. ¿Y qué te iba a decir? O sea, esto no hay un boom de la leche, ni una... Claro, claro, claro. Ni nada de nada. Y esto, o sea, quiero decir, hasta donde yo entendía, los ejercicios que se te pueden revisar son los cinco anteriores, ¿no? Pero se han ido más atrás ya como parte del resto de la investigación, ¿no? Como el resto de la investigación, claro. Esto no es que sea para Hacienda, sino para el resto de la investigación. Claro. Del juez. Y esto, aparte... Esto no es una cuestión fiscal de la jefe tributaria, que es a lo que tú vas de los cinco ejercicios, sino que es un informe de Hacienda por la investigación que se está llevando a caso en los tribunales, en los juzgados por el caso. Exacto. Que, de hecho, a esto no le van a poder meter el... No le van a poder poner la pertinente multa, porque eso es prescrito a nivel fiscal, claro. Claro, lo que está prescrito a nivel fiscal no lo pueden poner esas multas. Solo los ejercicios que no fueran... Pero bueno, en Egreira ya aparece en la lista de morosos de Hacienda, por ejemplo. ¿No? Entonces... En cuanto tenga alguna edad... Claro, entonces, esto a nivel fiscal no tiene ninguna mayor trascendencia, porque eso no se trata de eso, sino que... Esto es el tema de demostrar que ha habido pagos durante diez años, que esos diez años se han declarado a las mismas cantidades, y que esto no es una operación de blanqueo como tal, sino que... Porque cuadran completamente lo que dice Negreira, que le ha pagado el Barcelona, y lo que el Barcelona dice que le ha pagado Negreira. A Negreira. O sea, aquí realmente... Esto es una cosa un poco tal, ¿eh? Si se hubieran preocupado de hacer informes, aunque fueran falsos, y guardarlos, aunque no cuadrara ni el pago tan grande por esos informes... Pero bueno, te quiero decir, o sea, esto lo están poniendo a nivel... Lo intentaron hacer bien a nivel Hacienda. Si hubiera habido esos informes, ya hubiéramos tenido que hilar muy fino en el hecho de que lo que estaban haciendo no tenía ese valor, pero claro, ya hubiera sido hasta más complicado, ¿no? Sí, 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 sí. Ya hubiera sido hasta más complicado. O sea, al final tú tienes unos informes y demás. Los únicos de los que existen informes son los que hizo el hijo. Sí, pero ya muy posteriores y... Claro, Enrique Negreira nunca hizo informes. Él mismo lo reconoció ante Hacienda. No, no, claro, claro, tal cual. En la historia esta, el podcast ese... Era una asesoría verbal, como él dijo. Correcto. Es increíble. En el podcast este que hacen algunos exdirectivos del Barça con el J. Jordi este, bueno, en el que está también Gaspar, hay algunos exdirectivos y algunos expresidentes, el otro día en una de las conversaciones que tuvieron vinieron a decir que pagaban para que les dejaran competir o sea, es que es increíble. No he escuchado la declaración, pero vamos, si dice eso, está muy bien que le den más pistas al juez para que... Reconociendo los delitos. No, no, claro, claro. Luego venía a decir un poco que ya pues un aprovechado les hizo el lío. En realidad dijo que era para garantizar la neutralidad, que el Barcelona le pagaba para eso. Cuando tú pagas por una neutralidad de alguien que tiene que ser neutral ya de por sí, porque la propia justicia, ya sea deportiva, ordinaria, etcétera, tiene que ser neutral, es que estás pagando, estás reconociendo el delito de que estás pagando para que te beneficien. No, no, claro, claro. A ver si me pasan el... Muchas luces no hay en ese comentario. No, 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 pero que... O sea que es tal cual, o sea... Y lo dijo Gaspar encima. No, no, es que ahora no me acuerdo cómo fue la... Vamos a ver si... Está por ahí Freysa. Está por ahí Freysa. A ver si lo... Lo he pedido ya en el chat para que no... Sí, sí, o sea... Bueno, pero que es cierto... Mira, porque aquí lo que dice el hechicero, lo tengo ya creo, ¿eh? Lo que afirmaron Freysa y Carrasco ya lo confirmó el propio Negreira, que es lo que decías tú. Esta es la... Esta es la... La tal. Bueno, vamos a... Vamos a ponerlo y vamos a escucharlo... Y vamos a escucharlo aquí. Sí, sí, lo tengo. Gracias, Sapiro, de Football Gate. Vamos a escucharlo. ¿Por qué el Barça pagaba a la empresa del señor Negreira? Siempre he dicho que esta es una pregunta que solo pueden contestar los presidentes. No me hayas hecho esta pregunta. No hay ni una sola persona. Al margen de tu opinión, pero ellos estaban dentro. Por eso es la pregunta. En la junta directiva, el único que puede saber eso es el presidente del momento. ¿Por qué es el único que lo sabía? Seguro. En las juntas directivas que yo he estado, nunca se ha tratado esta cuestión y yo no he tenido el conocimiento de que eso ocurriera. Pregúntame por qué pagaban a Negreira. ¿Por qué crees que pagaban a Negreira? Para poder participar. Para poder participar. Para poder participar. Para poder jugar sin ser agredidos. Eso creo. Pero entonces estás dando a entender algo. Eso creo. No, pero para poder participar. Yo te he contestado porque me has hecho la pregunta lo que yo sé desde dentro y esa es la respuesta. Ahora, si tengo que imaginar no para tener tantos de favores. Para poder participar. El motivo es muy claro. El motivo es muy claro. Yo te he preguntado porque yo no sé si ahí dentro se hablaba de esto. El motivo es muy claro. El Barça porque la historia así lo indica tenemos la sensación de que somos permanentemente perjudicados. Pero no queremos la sensación, no. Bueno, pero lo quiero decir así. Lo quiero decir así para que nadie porque tampoco quiero entrar ahora en verdades absolutas. Pero digo cómo se vive la situación. ¿Por qué? Porque el poder está allí porque el comité de árbitros está allí porque el presidente de la federación es un exjugador del Real Madrid o un exmadridista o un exsocio del Madrid. Esto es así. Así funciona este país. Entonces, cuando tú llegas allí al club te viene un aprovechado que te dice yo te ayudo en esto porque no te preocupes que allí te vas a relacionar bien y aquí te van a tratar bien y acabas participando para que te dejen para que como mínimo la fractura no sea tan amplia. Tony, ¿sabes la frase esa que ganó el mejor se pagaba para que pudiera ganar? Claro. Si no, no nos dejaban. En fin, familia. En fin, familia. Hostia, yo creía que los papelones los había visto con vosotros de vacaciones. Pero vamos a ver. Ah, pero en serio esto no es la inteligencia artificial ni nada, ¿no? Estás flipando. Sí, sí, o sea, están reconociendo que han pagado por influir. Pero claro, es lo que dicen creo, creo, ¿no? Sí, pero bueno, es que también tengo una cosa, también. Ahí tiene a Joan Gaspar que es el que inició los pagos y está callado en la mesa. Sí, 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 sí. Ahora, ¿está listo Freysa? Cuando dice esto ¿sólo lo sabía el presidente? Hombre, claro, para quitarse del medio. Claro. Pero es que hay un expresidente que inició los pagos, que es Joan Gaspar, en esa mesa. Claro, claro. Pero eso es el club de la comedia, o sea, no puede ser real. O sea, no puede ser real esto de que para que ganara el mejor pago, pero están reconociendo delitos. A mí. Están reconociendo que Negreira les ofreció un tráfico de influencias. Y que lo pagaron. Pero de verdad, esta gente piensa lo que dice. Ahora, me ha pasado a mí. Ahí no hay nadie al volante, claro. Eso digo yo. O sea, es imposible. ¿El abogado del Barça y estos? O sea, a mí, yo alguna vez, que igual he puesto algún tuit o algo, o sea, a los cinco minutos tengo un mensaje de mi abogado, desgraciado, borra eso ya, borra eso ya que la vamos a tener. O sea, y no ha sido un papelón como esto. Es que, ¿qué pensará el abogado del Barça? Y me consta, y me consta que te lo manden. Pero, pero, es que claro, es que esto es ridículo. Y luego Gaspar allí como una estatua de piedra. Dicen, no, esto solo lo saben los presidentes, pero si tienes un presidente enfrente, que si no está diciendo nada, podría haber dicho, oiga, eso no es verdad, no pagábamos. No, no, lo está reconociendo también con el silencio. Claro, 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 claro. O sea, estas cosas... Que es el que inició los pagos, mejor que nadie. ¿Por qué pagaba el Barça? Pero si tienes adquisición los pagos en la mesa. Pero, ¿qué clase de pregunta? Y se lo pregunta a Freyser, o se lo pregunta a Gaspar, que está enfrente. No sé, sí, sí, sí. Pero es increíble. Ahora, es lo más vergonzoso que he visto mucho tiempo, ¿eh? ¿Para tanto, te parece? No, no, me parece muchísimo. Pero muchísimo. Pero que en esa mesa está la persona que empezó los pagos, que es Juan Gaspar, que fue vicepresidente de la federación, vicepresidente de la federación, y está un tío diciendo allí que es que el presidente es un ex jugador, Villar es jugador del Madrid ahora. Bueno, claro, claro. ¿Pero qué está diciendo? Pero que el vicepresidente de la federación y el primero que inició los pagos estaba ahí en esa mesa y el jefe de campaña de Villar. Claro, tal cual. Dicen por aquí, que lo han puesto varios, que esto lo llevan diciendo desde el primer día, pero no de esta manera. No, bueno, pero esto lo llevan diciendo, a ver, que lo diga tertulianos del Barça. Exacto, exacto. Pero que lo están diciendo directivos del Barça con un presidente en la mesa, con el vicepresidente de la federación. Claro. están diciendo directivo. Claro. Que no hay nadie al volante. Claro. No hay nadie en esa casa. Es increíble, o sea. O sea, eso lo de Greira lo dijo, en la frase de Greira de, no, para asegurársela, pero si es que esa frase es una condena, realmente. Claro, tal cual. Tal cual, tal cual. No, pues ya sabemos, con esta defensa sabemos que el Barça será condenado por corrupción deportiva, lógicamente. O sea, te ponen por aquí el caso, David López, el caso, si el juez los llama a declarar, van a decir esto. No, pero estarán en contradicciones. este extracto puede ver el juez Aguirre. Yo soy una de las acusaciones, soy el Real Madrid que está personando la causa y llamo a declarar esto a estos cuatro señores. Ahora me dicen. Cuando sea, cuando sea, claro, cuando sea, cuando sea juicio. Claro, cuando sea el juicio en la lista de, de testigo, pues llamaremos a los cuatro. Gaspart va a tener que ir porque es el que comenzó los pagos, pero es que está ahí y le van a preguntar, oiga, usted en esa mesa, ¿por qué no dice entonces lo que está diciendo ahora? Y como diga esto, está condenando al Barça. Sí, sí, no, claro, 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 claro. Para mí esto más fuerte es fuertísimo. ¿Cómo puede estar exponiéndose? Es de una metedura de pata tremenda. Es increíble. Es que de verdad es que es increíble. Aparte, cuando tú estás justificando que has pagado para buscar una neutralidad que es una excusa, tú lo que estás reconociendo implícitamente es que has pagado por un tráfico de influencias y que es una corrupción sistémica completamente. Que es lo que dice el juez Alegre. Por tanto, esto, lo que están haciendo es reconocer cada uno de las cosas de que se le están acusando ahora mismo a todos los imputados. Tal cual, tal cual. Lo están reconociendo que no pagaban por informes. Tal cual, tal cual. Gente que estaba ahí. Gente que estaba ahí. Pero es que la porta salió una ronda de prensa diciendo que es que había informes con unas cajas que no tenían nada. Que las cajas eran los informes del hijo de Negreira. No de Negreira. Es que el propio Negreira dijo eso. Y ahora van y lo dicen también directivos del Barça en un programa de tweet. Pero no hay nadie al volante. Esta no de la firmo ni yo, metiendo alguna pata con algo que no se puede contar. No, no. Esta es un papelón superior a los tuyos y del Vigo. Bueno, saltamos de tema. Antovilla, que hay 5 o 6 minutillos, está circulando, lleva circulando tiempo y es de las preguntas que más me hacen en el Ask, sobre todo, respecto a que estamos a un añito menos de elecciones en el club. Lleva tiempo circulando. Le leía hoy una información de relevo que el Presi, el Presi, no el dueño, aquí no es el dueño nunca, que el Presi se presentaría otra vez a la elección. Sí, a ver. Que ya me has liado con... Ya, 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 en fin. El Presi. No, no, A ver, yo creo que Florentino seguirá en 2025, lógicamente. o al menos debería seguir porque quedan cosas por hacer en el club y lógicamente no va a haber un mejor presidente que él. Claro, desde luego, desde luego. Tú coger los datos, cogerlos, esto simplemente con los datos deportivos o con los datos económicos, la gestión es sin duda. Yo creo que no hay, no tiene rival posible lo que, lo que él quiera presentarse. Por tanto, yo lo que veo lo más lógico a día de hoy es que Florentino siga en 2025, ¿por qué no? ¿Y será más o menos por primavera o así? Porque las anteriores, si no me equivoco, fueron en abril, ¿tienen que ser cuatro años exactos? No sé cómo, cuándo será, cuándo se podrá, a lo mejor es el espera final de temporada, lógicamente, suele hacerse ahí, pero vamos, es algo que, o sea, nunca, no ha tenido, no sé quién se va a presentar contra Florentino, yo creo que no hay ningún socio del Real Madrid. 13 de abril fue Calabres, más o menos. 13 de abril del 21. Pues, pues será por esas fechas, lógicamente. Bueno, evidentemente ganará. Las pueden convocar en abril a lo mejor y no sé cómo a los plazos esas. Sí, el tema que estoy leyendo ahora, o no he entrado, pero se da a entender que es que se convocaron, pero al final nadie, no se presentó, o sea, no hubo, había plazo la presentación de las candidaturas hasta el 12 de abril, se presentó la del presi, evidentemente, la del Florentino, y luego, pues no, nadie más, nadie más sacó los avales, o nadie más, o vieron que era absurdo presentarse contra el número uno y dijeron, mira, pues ya ver en cuatro años cómo estamos y tal, pero vamos, así es que estos cuatro años han sido mejores que los anteriores, casi, se presenta seguro en principio, vamos, si se presenta a ganar 200% seguro, claro, hay que... Sí, no, hombre, lógicamente, o sea, en eso no tiene rival y Florentino seguirá presidente del Real Madrid porque yo creo que por aclaración popular hasta que él quiera y lo lógico es que en 2025 teniendo todavía proyectos como el de la Superliga ahí, el Real Madrid todavía necesita a Florentino mucho más tiempo. Que sí, que sí, lo de la Superliga, el tema que comentó en la junta de asamblearios de proteger los activos del club, etcétera, o sea, tiene un montón de proyectos, lo deportivo, lo deportivo es que es lo de menos que se entienda porque sí que está todo atado, tal, un jugador más, un jugador menos, así que al final tampoco hay más que a ver. Bueno, Galabretti, hemos resuelto bien, ¿no? La vuelta al ruedo, ¿no? Sin ningún papelón, sin ninguna metida de gamba, te enseñaron... Bueno, viendo a Freysa, Gaspar, el otro y tal, esto... Es lo más, yo lo digo completamente en serio, es lo más mochormoso y lamentable que he visto mucho tiempo, ¿eh? Hostia, yo de primeras, fíjate que tampoco estaba tan, no sé. O sea, claro, pero es que legalmente esto y por la entidad de las personas que... Lo primero, dice que esto es una cuestión de los presidentes, que ahí, bueno, se cubre, se cubre, pero teniendo un presidente encima de la mesa que se creció los pagos, que es tan fácil también como preguntarme, oiga, señor Gaspar, ¿usted por qué...? Y el otro allí como una estatua mirando, los otros diciendo que se pagan... bueno, 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 bueno. Ahora, ahí estuvo... Pero estuvo listo Gaspar, claro, por lo menos. No entrar en eso. Bueno, yo creo que debía haber parado, pero claro, está Gaspar también, tiene otras clases de problemas también. Y es que esto no sé si se hace en directo o no, ¿eh? No estoy tan familiarizado con el podcast este que tiene Jota. Bueno, son siempre los mismos y a veces va algún invitado, creo que Laporta ha estado algún día en plan invitado, tal, Laporta, sí que entiendo que no mucho, pero o sea... Ahora comprendo porque un amigo un amigo mío del Barça me dice cuando me quiero deprimir me pongo esto. Ahora entiendo porque me lo decía. Bueno, a ver, un par de apuntes del viaje o qué, profe? Sí, claro, lo que quiera, algún viaje... A ver si te pregunta... Es en Taukater completamente. Total, a ver, venga, que lo medio conté ayer creo en el testarazo, lo de mi maleta. Bueno, 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 bueno. Que te tuve que hacer yo la maleta. Que te tuve que hacer la maleta. Cuéntalo tú, cuéntalo. O sea, yo solo puedo dar detrás. Claro, es que yo no quiero contar de más, tampoco. A ver, el último día me quedé a dormir en el piso de estos como bien se olía el profe porque estaba al lado y dijo, machán con el sofá donde ayer me había echado la siesta y tal y le dije, Calabretti, porfa, hazme la maleta, echas todo ahí según entre y tal y no te preocupes ni de cómo entra ni cómo... Es la peor maleta que he visto. O sea, no había diferencia entre la ropa sucia ni limpia. Estaba todo como tirado allí. Una cosa. El cepillo de dientes. El cepillo de dientes. Yo buscando un neceser, no había neceser por ningún lado. Lo tuve que tirar también al lado de los calzoncillos y todo. El bañador. Un bañador que se había dejado en un bidé húmedo durante tres días. Que eso olía a rayos, ¿no? Que lo tuve que meter en una bolsa al menos. Eres un desastre. Qué desastre. Claro, era yo que llego con mi maleta completamente organizadita, del armario, la ropa, eso, montoncitos, todo, todo, bolsitas, tal, todo y yo veía tu maleta y eso ha sido lo peor. Estuvo en el suelo todo el rato mi maleta, ¿te acuerdas? Es de un ser disfuncional completamente. Bueno, y la última. Están preguntando por tu outfit de playa, por lo del vaquero y tal. Bueno, claro, es que aquí hay que conocer que Iñaki le mete IVA a todas las historias. Entonces, claro, le mete el IVA y ya está. No es así. Esa mañana había llovido y habíamos ido solo a desayunar. A desayunar. Total, que dice, vamos a comer al... Pero claro, yo había ido con pantalón vaquero y entonces dice, vamos a ir a comer a un chiringuito ahí al lado de la playa. yo no fui a la playa en vaqueros. Lo que pasa es que fui a comer en vaqueros. Como había otras personas en pantalón en el chiringuito, no como tú, desgraciado, que siempre vas con pantalón corto a todos los sitios llamando la atención he hecho un... Y encima va y me pilla la foto en el momento que me estoy agachando que parecía el jorobado de Notre Dame. ¡Ay! La foto, o sea, me la hace un enemigo. Tebas, te vas, te saca mejor, ¿eh? Te saca mejor, vao. ¿Qué, Iván, metiste luego, encima la publicas, me dice, ¿puedo subir una foto tuya tal? No, te la enseñé, pero la viste ahí. Yo la vi, yo te dice, que sí, sube la, haz la coña que quieras. Claro, pero no, esa foto, cabrón, que yo no la había visto. ¡Ay, historia viva! Bueno, Calabretti, o ya está bien, bro. Yo creo que lo que hay que hacer es su... O sea, hay que empezar a retransmitir las vacaciones 24 horas. Sí, hubiera sido, hubiera sido eso, te hubiera esforrado. Igual, igual sí que es cierto que ya había que haberse dedicado ya a ese... Hostia, el momento también que vimos haciendo IRL a la gemita esa y Gonzabella que pasaban por allí y tal, ahí van haciendo IRL. Sí, señor. Sí, señor. Si es que hay gente que factura hasta en vacaciones como tiene que ser, efectivamente. Pues sí. Bueno, bueno, Calabretti, abrazo grande. Me tengo que ir a hacer cosas serias. Exactamente. Adiós, amigo. Chao. Hasta luego. Adiós. Adiós.